¿Qué tal amigos? Nuevamente somos Granja Porcina de la Francia, un gusto volverlos a saludar, gracias por el apoyo que nos brindan todos los días, queremos mostrarles pues el avance que nosotros tenemos acá en nuestra granja, esta es la parte de paridera y gestación, siempre teniendo acá en cuenta la desinfección, en este lado de acá tenemos virus NIP, en esta parte de acá tenemos lo que es el lavado de las bolas, el barro, las heces, en la parte de acá tenemos lo que es una manguera para lavar las boticas en este lado de acá, esta es la puerta, en esta parte de acá tenemos el colgadero de las botas, las botas, utilizamos unas botas para la parte de adentro y otras botas para la parte de afuera, en esta parte de acá tenemos lo que es el tapete desinfectante que ya les había explicado para qué era, como pueden ver, en esta parte de acá tenemos lo que es ya parideras, nos gusta tener todo muy limpio, acá está todo el material de aseo, tanto para adentro para las jaulas como para afuera, para los pasillos, acá tenemos, ya está en línea materna, próximos meses de agosto a criar, acá tenemos desinfectantes, alcohol, amonio, estos van en la parte de acá, lo que pasa es que como estamos dando un retoque de pinturita, esta parte, esta parte, limpiando, acá van siempre los, ahí van en la entrada de alcohol, desinfectante, acá tenemos las jaulitas, acá estamos vacunando, nuestro personal está vacunando, Daniel está vacunando los lechones, ¿sí?, cuidando vacunas, marcándolos, vamos a ver los alrededores que tenemos, está la niña viviéndonos, el guacán de siempre vendido, de acuerdo, la recomendación, de acuerdo pues al clima que tenemos, si está haciendo frío, pues lo mantenemos en full, si está haciendo demasiado calor, los apagamos, acá está, acá estamos en el lado de los teteros, hay lechoncitos, recuerda que acá Petra, una cerdita que adoptó unos lechoncitos, los teteritos, el agüita caliente, la lechecita, ahí tienen los teteros de los bebés, y también tenemos el salvavías, un comedero, para que los cerditos vayan acostumbrando a ser al concentrado, raciones mínimas, como pueden ver, cascarilla de arroz, acá está la cerdita, los lechoncitos en el guacal, hasta la niña, como pueden ver, la guadua que les había explicado en videos anteriores, para que la cerdita cuando se eche, no vaya a lastimar ningún lechoncito, si, esta parte de acá seguimos, esta cerdita nos va a crear aproximadamente entre hoy o mañana, si, como pueden ver, todo organizadito, esperando pues, el tiempo de ella, como podemos ver, ya tenemos la, ya tiene la bulbita, más hinchada, está ya empezando a cargar, las ubres, están empezando a cargar, los platicos, tiene ya la lámpara, como pueden ver, acá está, la cerdita también, como pueden ver acá, como vamos, esta parte de acá, estamos construyendo el lado, a la cerdita, acomodándola, esta pared que nos hace falta, estamos cambiando de estación a paridera, acá están los maestros trabajando con mucho cuidado, y bueno, las cerditas van muy bien, en esta etapa de acá, esta máquina que tenemos acá, es con la que fumigamos, todo lo que es acá, en gestación y paridera, con yodo, virus ni, y bueno, estas son las fumigaciones para evitar mosca, infecciones, bacterias, y bueno, quería mostrarles esta parte de acá, que tenemos nosotros, en gestación y paridera, ya estas jaulitas que tenemos en el lado de acá, van a quedar, de esta forma, estaban así, pues ya de gestación, y las vamos a cambiar, para este penthouse, mucho más grande, más cómodo, esta parte está más estrechita, como pueden ver, y bueno, lo que queremos es, que ellas tengan una mejor comodidad, para el tiempo de vida de ellas, y se sientan mucho mejor, espero que les haya gustado el video, y esto es gestación y paridera, acá en granja, porcina, la Francia, no olviden siempre los desinfectantes, alcohol, el amonio, la aplicación, el tapete, para que la gente pueda ingresar, y solamente tener personal autorizado, no olviden, no olviden, no olviden, no olviden,